¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Pues nueva semana de Fortnite, nuevos desafíos y por aquí les traigo este que se llama Buscar entre una gasolinera, un campo de fútbol y la montaña artimaña. Pues bueno, en esta semana el tesoro escondido o la estrellita del tesoro escondido se encontrará por ahí cerca de lo que es Pleasen Park. Por ahí es donde vamos a encontrar lo que es la estrellita que nos dará, pues obviamente por ahí la recompensa por lograr ese desafío. Así es de que, pues bueno, tenemos que ir para ese lado para encontrar lo que es la estrella del tesoro. La mayoría de las ocasiones, pues bueno, ya ven, no sé si se han dado cuenta, pero generalmente toca por ahí en un lugar, en un montículo de tierra, por ahí donde hay un espacio claro de pasto. Pues bueno, esta ocasión no. En esta ocasión se encuentra por ahí sobre el césped, cerca de un arbolito seco. Así es de que, pues bueno, tenemos que ir por ahí para agarrar esa estrellita y pues obviamente completar nuestro desafío. Es un video corto solamente para mostrarles la ubicación exacta, así es de que, pues bueno, yo creo que ya los dejo por aquí con la parte final del video. No sin antes agradecerles por ahí sus comentarios y sus likes. Nos vemos próximamente por aquí por YouTube. Cuídense mucho, gracias y hasta pronto, canijos. Chau.